Hola amigos, soy Iñaki López. Bienvenidos una vez más a La Semana en Tecnología. ¡Vamos allá! La Semana en Tecnología Xiaomi Redmi Note 12, 12 Pro, 12 Pro Plus y 12 Pro Plus Exploded Edition son ya oficiales. Sin tener la intención de volverles muy locos con las especificaciones de los distintos modelos de teléfonos, el Explorer Erichio cuenta con una cámara de acera de 200 megapíxeles, cámara frontal de 16 megapíxeles y una impresionante carga rápida de 200 watts, que la convierte así en el móvil con la carga rápida más potente del mundo actualmente. Cagando el móvil en tan solo 9 minutos. Por ahora no sabemos ni precio ni fecha de disponibilidad en España. El país donde yo vivo todavía no hay. Elon Musk es el nuevo propietario de Twitter. Compró la compañía por 43.000 millones de dólares. Y para celebrarlo ha referido a sus máximos directivos. Ayer Elon Musk se presentó en el cuartel general de Twitter con un lavabo en las manos. Según los rumores se estimaba que reperiría al 75% de la plantilla. Aunque todo apunta que no será un número tan alto. Twitter necesita ser rentable y parece que ya tiene varias ideas de cómo lograrlo. TikTok apuesta a los videojuegos móviles. ByteDance describe a su aplicación como una comunidad global de videos cortos. Pero quieren convertirse en una super app. Añadiendo videojuegos móviles sin dejar su componente social. Potenciando el interés de los usuarios. Recibirá ingresos mostrando anuncios. Y además los jugadores tendrán la posibilidad de pagar por mejoras. Aún no sabemos si los juegos serán propios de terceros. O una combinación de ambas alternativas. Sony presenta la cámara A7RV y le añade inteligencia artificial. La inteligencia artificial en las cámaras de los teléfonos móviles cada vez está más avanzada. Pero en las cámaras profesionales apenas se había visto. Viene con un sensor de 61 megapíxeles. Un procesador dedicado a la inteligencia artificial. Un sistema de estabilización de 8 pasos. Que permite disparar a velocidades realmente bajas sin necesidad de utilizar un trípode. 693 puntos de enfoque permitiendo enfocar hasta límites insospechados con posición. Capaz de trabajar en 8K 24 FPS durante 30 minutos. Gracias a la disipación del calor en el cuerpo. Estará disponible en las tiendas a mediados de noviembre. Y el precio de venta será 4.500 euros solamente el cuerpo. La fijación de Mark Zuckerberg por el metaverso podría llevar a Meta a la ruina. MetaQuest perdió 3.700 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. La impuesta ya perdió 10.000 millones de dólares en 2021. Y parece que va camino de perder más que eso este año. En la celebración de su última convocatoria de resultados. Aunque yo diría que no hay mucho que celebrar. Dijeron que la próxima generación del CascoQuest saldrá a la venta a finales del año que viene. Así que no parecen estar preocupados con las pérdidas. De por sí Zuckerberg dijo. La gente mirará atrás dentro de una década y hablará de la importancia del trabajo que se está haciendo aquí. Pues nada, habrá que esperar 10 años. Están saliendo chalecos y trajes ápticos que te harán sentir en el metaverso. Los dispositivos ápticos son los encargados de simular respuestas táctiles. Con lo cual se puede percibir la presencia de objetos tridimensionales en un ambiente virtual. El chaleco de Obo Game te permite sentir hasta 30 sensaciones. Picaduras, puñetazos, caída libre, estrés. Con aplicación para integrarla a los videojuegos. La Universidad Carnegie Mellon ha desarrollado un dispositivo óptico que imita las sensaciones alrededor de la boca. La empresa Ultialip fabrica guantes que permiten el seguimiento de las manos y la retroalimentación en el aire. Tesla Suite combina la retroalimentación, la captura del movimiento y la biometría. Para ofrecer una experiencia sensorial del cuerpo entero en la realidad virtual. Un equipo de investigación chino ha desarrollado una piel electrónica elástica. Como si se tratase de una película de ciencia ficción. Amigos, estas han sido todas las noticias de la semana en tecnología. Gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Dar like. Dejar sus comentarios y compartir con sus amigos. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Adiós. 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 Gracias.